Los sonidos parciales en un sonido compuesto no tienen tales marcas características. Así pues no tenemos razón en sorprendernos cuando la resolución de un sonido compuesto en sus parciales no sea tan fácil al oído, como la de una masa de sonidos musicales procedentes de multitud de instrumentos, ni cuando el oído musical necesite prestar mucha atención cuando intenta resolver el primero de estos problemas. V8 La serie de Fourier con Fourier todo se vuelve simple. N nos enserió a descomponer en serie y es la función más complicada, incluso la que da a T únicamente el valor de digresión o elongación del timpano 3. Puede ser representada por una serie de la forma siguiente. 3 Para perfeccionar la explicación científica, ya no nos queda más que imaginar un mecanismo del oído interno que se comportase como una serie de resonadores, y concluiríamos que el oído oye los sonidos descomponiéndolos en series de Fourier. Efectivamente, esto es lo que el Mols pensaba y trató de probar tomando muchas precauciones. Pero hay que preguntarse si esos componentes parciales del sonido musical que la teoría matemática evidencia y el oído percibe, existen realmente en la masa de aire exterior al oído. Quizá esa manera de analizar las vibraciones que el teorema de Fourier prescribe y posibilita no sea más que una simple ficción matemática, buena para facilitar los cálculos, pero sin ninguna significación real. V9 La percepción de las alturas nuestra vuelta a las fuentes nos permite rendir homenaje a un gran físico, evitando entrar en contradicción con él, y nos abre el camino para las investigaciones interrumpidas tras su desaparición, al menos en el sentido en que él parecía entrever. Dos formas de oír, en dos niveles distintos y de forma diferente. En una de ellas se condiciona el oído y se preparan los objetos. Se trata de una experimentación de física sensorial, de una audición analítica. En la otra se trata de una escucha global con esas circunstancias auxiliares que, como dice el MOLTS, facilitan a un músico la identificación de los sonidos, nosotros diríamos de los objetos sonoros. Conservando el espíritu de las precauciones elmoltsianas, ¿qué podríamos decir hoy respecto a la percepción de las alturas? Antes de acudir a las teorías acústicas más recientes, comencemos por algunas observaciones de sentido común. Uno nadie duda que la estructura de la señal sea armónica, descomponible en series de Fourier, y que incluso existan posibilidades de que el primer estadio del oído fisiológico se comporte como un analizador. Dos de ahí a decir que se oyen armónicos distintos, hay una diferencia de matiz. No dudamos de que el observador los oiga si pone el oído en los resonadores del MOLTS. Hemos visto que luego vuelve a escuchar el sonido persuadiéndose de que lo separa. Que separe los armónicos de un sonido a medida que se apagan, ya es más verosímil, dado que la composición armónica evoluciona con la duración del sonido. Pero no hay nada seguro en esos acrobáticos ejercicios de solfeo. Y afortunadamente, I. Es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental F. F igual y una amplitud determinada.kt, tratado de los objetos musicales 103 porque si un oído ejercitado pudiera llegar a distinguir todos los armónicos, su escucha musical no tardaría mucho en ser gravemente perturbada. Ya no separaría el clarinete del oboe, ni el violín del violoncello. O incluso, el acorde de un piano, de unas cuerdas o unos vientos y sobre todo en un acorde consonante, no podría identificar las notas, que tienen tantos armónicos comunes. Pero nada de todo esto se confirma, sino que el paquete de armónicos parece que forma cuerpo con el sonido. 3. Cuando se une, como sugiere el sentido común tanto el de los músicos como el de los físicos, la sensación de altura con el número de vibraciones, olvidamos el objeto, lo que llega al oído, en favor de la serial visible, ya sea la cítara o el hostilógrafo o esté expresada matemáticamente por la serie de Fourier. En la cítara hay una cuerda más larga que las otras, y que seguramente vibra menos rápida, y en la serie de Fourier existe un primer término que corresponde a la fundamental. ¿Pero qué hay en el oído? Diríamos que se trata del análisis de un conjunto de frecuencias armónicas a las que corresponde un coeficiente. Pero si, por ejemplo, la cítara apenas vibrara en la fundamental, es decir, si el primer término de la serie de Fourier tuviera un coeficiente muy pequeño, ¿continuaría mi oído reaccionando cuantitativamente a este primer término, a esta fundamental? Si el caso fuera este, al atacar una cuerda timbrada o no, deberíamos tener percepciones de altura diferentes, según dominase el primer, el segundo o el tercer armónico. Sin embargo, se constata que el oído aprecia casi siempre la altura en relación con la fundamental, ya sea fuerte o débil, como si se remontara a una especie de razón primera de los datos espectrales. Habría que deducir, entonces, que el oído no oye la fundamental, sino que concluye en la fundamental, por la percepción de la red armónica, es decir, de sus correlaciones internas. Veamos la cosa más de cerca gracias a dos experiencias esenciales. V10. Experiencias de los residuales Se trata de una experiencia inversa a la de Helmholtz. Este, analizando un sonido timbrado, resolvía la mareja de los parciales. ¿Podremos recomponer un fundamental si nos dan varios parciales? Las experiencias de Schouten dan al traste con cualquier idea de una relación simple entre la altura percibida y la presencia física de las fundamentales. Recordemos simplemente que los actuales conocimientos de psicoacústica rechazan la relación directa entre frecuencia y altura, aunque ésta pueda resultar muchas veces una cómoda esquematización. Se tiende más bien a ver en la altura una percepción que depende a la vez de la frecuencia y la periodicidad de un sonido. Convenimos en llamar frecuencia de un sonido a la frecuencia del armónico más grave del sonido que contiene efectivamente la energía. La periodicidad, por el contrario, viene determinada por la frecuencia del armónico fundamental teórico del sonido, independient. 104 pieres Schaeffer temente de las consideraciones de energía. Tomemos un ejemplo. Un complejo sonoro, formado por la superposición de dos sonidos sinusoidales de 200 y 250 hercio, tendrá una frecuencia de 200 hercio, y una periodicidad de 50 hercio. La periodicidad está determinada por el máximo común divisor de los armónicos de un sonido. En los casos normales, las dos nociones coinciden, evidentemente, pues en los sonidos casi siempre hay energía en la frecuencia del armónico fundamental. Paralelamente en el oído habría un doble mecanismo. El uno periférico, oído interno, que analizaría según la frecuencia, poniendo en juego un análisis espacial de la vibración sonora en la cóclea, donde se perciben las frecuencias en función de su propia energía, y el otro central o nervioso, que estaría unido a la periodicidad de la vibración sonora y no la energía. Estos dos mecanismos coexisten y se interpretan según esquemas que aún no están del todo claros. Sin embargo, no hay unanimidad sobre este modelo, que además no explica todos los fenómenos. En cualquier caso, digamos que las reglas que permiten adivinar la altura percibida de un sonido a partir del conocimiento físico de la señal, son complejas y variables de una persona a otra, y en un universo de sonidos no armónicos, la mayoría de las veces desconocidos. V11. Experiencia sobre los unísonos Por nuestra parte hemos querido examinar en el mismo sentido la relación entre alturas y frecuencias, tomando como criterio de apreciación la percepción del unísono. Nuestros pasos son esquemáticamente los siguientes. El análisis matemático de un sonido a nos revela que se descompone en una suma de vibraciones sinusoidales de frecuencias f, 2f, 3f, etc. Consideremos, por otra parte, el sonido a que contiene todos los componentes de a, salvo la primera f, suprimida por filtración. A tendrá entonces la estructura 2f, 3f. La frecuencia de a es 2f, mientras que la de a es f. Pero la periodicidad sigue siendo f, la misma que la de a. Si la altura, percibida, no dependiera más que de la periodicidad, a y a estarían constantemente al unísono. Pero de hecho los resultados son los siguientes. a, hay efectivamente unísono entre a y a para los sonidos graves. b, sin embargo, a medida que nos elevamos en el registro de alturas, los sonidos filtrados, a, se van percibiendo a la octava superior de los sonidos originales, a. Pero hemos ido más lejos y efectuado un segundo grupo de constata. Ciones, gracias a las distintas posibilidades de la experiencia anterior. Por razones prácticas, hemos llegado a comparar sonidos de instrumentos de orquesta, sonidos a, no filtrados, con sonidos sinusoidales s, de la misma frecuencia f. Los resultados obtenidos son inesperados. Tratado de los objetos musicales 105a, existe unísono entre los a y los s, en el medio y en el agudo. Pero, b, a medida que descendemos en el grave, el oyente tiende cada vez más a percibir el unísono entre un sonido de instrumento de orquesta de frecuencia f y un sonido sinusoidal s de frecuencia no f, sino 2f. Dicho de otra forma, los sonidos graves instrumentales no filtrados se perciben a la octava superior con relación al sonido sinusoidal de la misma frecuencia que su fundamental. Observemos, sin embargo, que las respectivas escalas de los sonidos instrumentales de la orquesta y de los sonidos sinusoidales, son coherentes por sí mismos, es decir, que no se confundirá un doi de fagot, con un doz de fagot, ni un 50 hercio sinusoidal con un 100 hercio sinusoidal. Habrá que admitir que hay varias escalas de percepción de alturas que coinciden en el medio y el agudo, pero que divergen en el grave, aunque cada una de ellas sea perfectamente coherente en sí misma. V12. La escala psicoacústica. Los MELS nuestros valores musicales habituales, fundamento de nuestros intervalos musicales, se elaboran en el marco de una música tonal de grados altamente definidos, casi convencionales, o al menos resultante de un entrenamiento práctico. Es distinto el caso del psicólogo experimental, para 106 Pierre Schaeffer quien el intervalo designa la percepción de la separación entre dos alturas, que está convenientemente representada por la unidad psicoacústica llamada MEL. Así, desde el punto de vista del psicólogo experimental, una quinta o una tercera en el grave, es mucho más reducida que en el medio, pues corresponde a un número de MELS más bajo. Se preguntará el lector cómo es posible que musicalmente todas las quintas sean idénticas, no siéndolo desde un punto de vista subjetivo. Pero en realidad todo es cuestión del dispositivo experimental. Sin entrar en la cuestión, nos limitaremos a reproducir, con todas nuestras reservas, la escala de MELS construida por Stevens a partir de sonidos sinusoidales, FIG. 3. V13 umbrales diferenciales de las alturas. Importancia del contexto damos por conocida la red de curvas de Fletcher, que resumen las respuestas del oído a frecuencias puras de diversas intensidades. 4. Lejos de ser lineal, el oído tiene una zona de sensibilidad privilegiada en el medio agudo, y sólo oye bien los graves que son fuertes. ¿Cómo reacciona el oído a las diferencias de altura? ¿Sus umbrales de sensibilidad están también en función de la intensidad sonora? Si es preciso en música tener en cuenta la noción de umbral, habrá que buscarla en los extremos de una polarización del oído por el contexto. Si trastornamos el oído con enormes diferencias de altura y de intensidad o con efectos de acumulación de objetos, la percepción de las diferencias débiles se embotará. Sin embargo, si le preparamos para percepciones cada vez más sutiles en el transcurso de un pianísimo despojando el ambiente de objetos, las variaciones más ínfimas le serán perceptibles. 5. Otro experimentador, Heinz Werner, despierta nuestra curiosidad. Nos hace escuchar cinco veces seguidas un grupo de dos sonidos de tónica poco diferenciados en altura. El intervalo que constituyen estos sonidos es más débil que el intervalo mínimo que habitualmente percibe el oído, evaluado en una vigésima de tono en el registro considerado, y no se percibe en la primera escucha. Pero la repetición nos permite evidenciarlo poco a poco, hasta que aparece como un intervalo bien definido. Esta experiencia no sólo es simple y convincente, sino que tiene un interés fundamental porque aporta un desmentido a las teorías que fijan las normas de la escucha en lo absoluto, sin tener en cuenta ni el contexto ni el adiestramiento. V. 14. Conclusiones. Las diversas estructuras de alturas se impone una conclusión. La calidad de la altura, lejos, como se afirma, de estar ligada únicamente a la frecuencia de la fundamental, responde a una percepción compleja y plural. Tratado de los objetos musicales 107 resumamos nuestra experiencia ordenándola de lo complejo a lo elemental 4, y de lo musical a lo físico. A. Escalas instrumentales, registro de los sonidos de instrumentos determinados, hablamos aquí del sonido de los músicos, y no del de los heteródinos acústicos. Los músicos tienen teclados, pistones, digitación, etc., que producen notas convencionales, o al menos normales. El hecho de que el especialista en acústica no encuentre energía acústica suficiente frente a la frecuencia de referencia, no viene al caso. Se trata de un hecho musical distinto al hecho acústico. En el mismo lugar del pentagrama están escritos dos y las acústicamente diferentes según sean emitidos por tal instrumento o tal otro. A cada uno le corresponde un espectro, o sea, cierta localización de la energía, que se encuentra en alguna parte de la tesitura más o menos aguda o grave. Vemos hasta qué punto una partitura puede ser engañosa en cuanto al contenido acústico de la obra, y, recíprocamente, como una partitura que se quiera acústicamente perfecta, tiene pocas posibilidades de responder a lo que el oído perciba en realidad en esos espectros determinados con tanta exactitud. Los campeones de la partitura electrónica harían bien en pensar en ello. b. Escala de los intervalos Una escala de registro sólo se evalúa correctamente si disponemos de registros instrumentales. En ausencia de estos, el oído, musical, claro está, tiende a retener cierto número de relaciones entre todo el conjunto de alturas instrumentales. Encontramos aquí la noción de altura como valor estructural, independiente, en la medida de lo posible, de los caracteres y la naturaleza de los objetos que la ponen en juego. Cuando se trata de apreciar, cualificar o justificar semejante escala de intervalos los puntos de vista varían considerablemente. c. ¿Será armónica o melódica según que el oído oiga sonidos simultáneos o sucesivos? ¿La percepción de los intervalos estará basada en la consonancia? ¿O estará basada más bien en el uso, como podría pensarse por el caprichoso acorde de los guálafos africanos? c. Escalas funcionales experimentales C. En los dos casos precedentes, el oído sitúa las alturas en el interior de un contexto instrumental, los registros, o de un contexto estructural, los intervalos. 4. Según la terminología del Moritz, un músico dirá a la inversa. De lo más natural a lo más artificial, cuando recorre el mismo trayecto de lo musical a lo físico. 108. Pierre Schaefer Pero también está dispuesto a liberarse a esos contextos y a descomponer en armónicos, cuando se presente la ocasión, la unidad instrumental en la que se funden, como lo ha demostrado la experiencia de los resonadores del MOLTS. Al escuchar un sonido armónicamente rico varias veces, al principio no oímos más que una altura tomada como tónica, coronada por un timbre armónico. Luego distinguiremos diversos componentes que parecen jalonar ese sonido de condensaciones. Más tarde, al escuchar la historia de esas resonancias, veremos emerger una resonancia más que otra. Pero aún hay más. Si comparamos ese sonido, que ahora suponemos muy equivoco armónicamente, con una resolución en acorde, propuesta por el piano o cualquier otro instrumento, la experiencia demuestra que se producirá una atracción o repulsión que nos impedirá oír siempre el sonido a la misma altura, ya que lo percibiremos con relación al esquema que el piano proponga. Así constatamos que un objeto determinado, con ciertos caracteres armónicos, podrá tomar, en función del entorno, valores diversos. V-15. Estructuras de masa dado que la noción de altura musical es tributaria, por una parte, de los registros instrumentales y por otra de ciertos condicionamientos culturales, nada nos impide generalizar la percepción de las alturas a sonidos que provengan de nuevas selecciones, o que sean escuchados de una forma nueva. Si escuchamos cuidadosamente un sonido cualquiera, procedente, por ejemplo, de una membrana, una plancha o una caña, nos daremos cuenta de que, sin tener una altura bien precisa como los instrumentos tradicionales, presenta sin embargo una masa sonora colocada en una parte de la tesitura caracterizada por tener una situación bastante bien localizable. Lleva consigo, por ejemplo, algunos sonidos de altura de lenta evolución, apagados o rodeados por un agregado de sonidos parciales que también evolucionan, siendo el conjunto más o menos localizable en cierta zona de alturas. Enseguida el oído llega a advertir los componentes y los aspectos más sobresalientes, para los que ha sido entrenado. Tales sonidos pueden resultarle tan familiares como los armónicos tradicionales, ya que presentan una masa característica. Si prejuzgamos estos sonidos como lo hemos hecho con los armónicos, lo lógico será esperar que al filtrarlos queden limitados a porciones de altura rigurosamente determinadas por las frecuencias de corte en los filtros. Pero ya hemos visto, a propósito de los sonidos tradicionales, que el filtro de una nota grave de piano reserva algunas sorpresas a los experimentadores. Cuando se practica en la zona de frecuencias que contiene a la fundamental, no cambia la altura percibida de la nota, pero si se practica en el agudo, modifica el carácter pianístico del sonido, sin alterar, sin embargo, la percepción de la altura. Generalizando, podemos decir que tratado de los objetos musicales 109 una sinfonía sigue siendo reconocible por teléfono, lo que prueba que las relaciones estructurales de las alturas son indestructibles a pesar de la breve extensión de su sistema. De igual manera, en un pequeño transistor los graves quedan prácticamente cortados a los 100 o 200 Hz, debido al pequeño tamaño del altavoz, una o dos octavas por debajo de la del diapasón, pero no por ello las obras musicales dejan de oírse aún con fundamentales graves físicamente inexistentes. Estas experiencias de filtros demuestran que la estructura de masa de un sonido es prácticamente indestructible, incluso para sonidos no tradicionales. El principiante en música experimental que se aplica a filtrar sonidos, no realiza más que una pobre cirugía. El sonido queda transformado de un extremo a otro, pintado con diversos colores, del oscuro al claro, pero a través de todas estas transformaciones, sigue siendo, sin embargo, una masa coherente, reconocible y estructurada. Así pues, estamos obligados a adoptar una conclusión muy general respecto a la percepción de masa en el campo de los sonidos. Esta percepción no está en correlación directa con la aglomeración física del espectro, sino con su organización y sus caracteres estructurales. Cuando el oído reconozca el empobrecimiento o la deformación de ese sonido original, tenderá a reconstruirlo en su individualidad característica, como el ojo hará con el jarrón roto. 5. Esta experiencia psicocústica, repetida mil veces desde hace medio siglo, no ha llamado la atención a nadie. 6. Vi umbrales y transitorios sexto. Los fenómenos transitorios los físicos simplifican lo más posible el campo de operaciones limitándose a los sonidos armónicos, como hacía el MOLTS, o trabajando con frecuencias puras como lo hizo Stevens. Pero lo que ellos suponen, ante todo, es que esos sonidos son de duración indefinida, o al menos, que su duración es lo bastante grande como para que se establezca entre ellos y el oído un régimen permanente después de la extinción de los fenómenos en estudio, llamados fenómenos transitorios. Los regímenes transitorios provienen en general de la inercia que todo sistema físico opone a una excitación exterior. Se encuentran tanto al nivel de los cuerpos sonoros, transitorios de la señal física, como al nivel del oído, problema de la constante de tiempo y del poder integrador del oído. Es importante estudiar en primer lugar los regímenes transitorios del oído, para poder apreciar más exactamente la incidencia eventual sobre la audición de los transitorios de la serial. El estudio de estos últimos se puede hacer muy bien sin el concurso del oído. Simplemente consiste en establecer la historia energética de una cuerda, una membrana o una vara, a partir del momento cero de la vibración, en determinadas condiciones iniciales. Estos problemas se complican enseguida a poco que el cuerpo sonoro y las condiciones iniciales se salgan de lo ordinario. Vidos. Postulados musicales de los físicos provienen unos de otros, pero no se parecen. Hagamos una aproximación citando a M. Pimonow. 112 Pierre Schaefer Podemos preguntarnos cómo ha podido ocurrir que a lo largo de su historia, la ciencia y la técnica de la música se hayan dedicado exclusivamente de los sonidos periódicos, aunque sólo ocupen una pequeña parte en comparación con los transitorios. Creemos que las principales razones son éstas. En principio resulta más fácil operar teórica y experimentalmente con los fenómenos periódicos que con los transitorios. En particular, hay que observar que la música es un arte antiguo, y que en el curso de su evolución no ha dispuesto de aparatos capaces de medir los espectros transitorios. No podemos considerar la libertad de operar con los transitorios como una serial de inferioridad. La música no es un oficio, sino un arte. Pero en ciertos casos resulta imprescindible precisar físicamente las sensaciones provocadas por los fenómenos transitorios de la música, en función de su evolución espectral, pues a veces pueden ser extremadamente desagradables. Por lo tanto, se puede pensar que el análisis transitorio será capaz, en un futuro próximo, de mejorar las condiciones de la música, y quizá de aportar nuevas posibilidades técnicas. Por su parte, el profesor Winkel escribió, con mejor criterio. El timbre musical no está únicamente determinado por el espectro de los parciales en estado estacionario, estructura formántica, sino que los procesos transitorios de ataque y extinción de las vibraciones sonoras juegan un papel tremendamente importante. Este último punto parece haber sido desgraciadamente olvidado en los recientes trabajos de estética musical, ya que casi sólo se han preocupado de la repartición de parciales del sonido en régimen permanente 2. B3. El oído como aparato así pues, reprochamos a los físicos querer alcanzar la música sin hacerla, o mejor aún, considerar al oído y su fisiología como la clave de una explicación de la música en tanto fenómeno físico particular. Ya hemos denunciado en varios lugares este error. Nos remitimos a los esquemas del S4-6 para aclarar en qué medida cierto conocimiento físico del oído puede ayudar a músico experimental. Recordemos que éste interroga a la caja negra que constituye el sujeto, para conocer sus normas generales de funcionamiento en la perspectiva de una actividad musical. Los límites del músico, y por lo tanto de la música, han estado durante mucho tiempo en la parte del hacer musical, límites de fabricación de instrumentos, límites del virtuosismo. Anulando estos aspectos, las técnicas 1L Pimonow, vibraciones en régimen transitoire, vibraciones en régimen transitorio, Dunod, 1962. 2F Winkel, Buesnouvelle sur le monde des sons, nueva visión sobre el mundo de los sonidos, Dunod, 1960. Tratado de los objetos musicales 113 electroacústicas actuales han desenmascarado los límites de la escucha musical, quedando nuestro oído como el origen primero de toda apreciación musical, y al mismo tiempo como un aparato para oír sometido a normas físicas precisas. Nuestra comprensión del fenómeno musical no podrá eludir desde ahora la circunstancia del oído como aparato. Esto es lo que podemos decir del asunto. Ah, como cuerpo sonoro inerte, el oído es un eslabón acústico así como el ojo es un relé óptico, y presenta las características propiamente físicas de cualquier aparato acústico, zona de frecuencias, inercia mecánica, etc. B, como órgano fisiológico y rigado y nervado debe poseer también características comunes con los otros órganos, que siguen las leyes generales de la fisiología, como por ejemplo, umbrales de sensibilidad, inercia fisiológica, etc. c, si lo examinamos, veremos que genera percepciones cualificadas en relación con los estímulos, los objetos complejos o las atenciones particulares que se le concedan. Podemos distinguir 1 las experiencias en que se pide al oído, como a todo órgano de los sentidos, que compare dos objetos o dos estímulos, es decir, que califique comparativamente dos percepciones. Como la percepción se mide difícilmente, el físico se limita, en la mayoría de los casos, a experimentar percepciones idénticas o muy cercanas, como en el caso del establecimiento de las curvas de Fletcher. También se le puede pedir que detecte la igualdad de la intensidad, pertinida, de dos frecuencias puras de valores diferentes. Pero ya podemos imaginar que las condiciones de tales experiencias rara vez coinciden con las de la práctica musical, por eso interesan sobre todo a los físicos. 2 las experiencias en que no interesa la calidad comparada de las percepciones, sino su presencia o su ausencia. Se oye o no se oye. En ellas se trata generalmente de determinar zonas de sensibilidad. No vemos los ultravioletas, de la misma manera que no oímos los ultrasonidos, etc. Los poderes separadores. Se distinguen uno o dos impulsos sonoros alejados tantas décimas de segundo, o dos puntos luminosos separados por tantas décimas de milímetro. Los umbrales de sensibilidad a tal o cual cualidad perceptiva. Un sonido demasiado breve no deja oír más que un choque. Si lo prolongamos un poco, llegaremos a percibir una altura. Si aún lo hacemos más largo, podremos conseguir el timbre. Esta segunda pregunta es menos equívoca que la primera. 114 pieres Schaefer sexto 4. Umbrales temporales Los golpes espaciados nos colocan en el reino de los ritmos. Llegamos a distinguirlos si se acercan un poco, pero más allá de la semifusa, más o menos, todo se embarulla. Imaginemos que batimos una negra por segundo, o sea, que las semifusas duran 1,16 de segundo. Entonces empezamos a oír una altura muy grave sin dejar por ello de percibir una rápida sucesión de golpes que dan a la nota una consistencia rasposa muy característica. Por ello el registro grave del fagot permite adivinar una tónica grave, y lo que llamamos el grano, no es más que esta percepción de los distintos golpes. Si los aproximamos aún más entre sí, los choques dejarán de ser sensibles como tales, y el grano, más liso, se incorpora al timbre, mientras van haciendo la sensación de altura. Es así como un fenómeno de naturaleza física discontinua, una repetición de golpes, se percibe cuando una de sus dimensiones físicas varia progresivamente, por ejemplo, la frecuencia, en los tres registros distintos que son los siguientes. El del ritmo, el del grano, la textura, y el de las alturas. Estas percepciones son otras tantas dimensiones musicales y así constatamos que el conocimiento de los umbrales físicos del oído concierne directamente al músico experimental. Resumamos algunos resultados sobre los umbrales temporales siguiendo el plan indicado en el párrafo anterior. Constantes de tiempo del oído como aparato acústico, después como aparato fisiológico y luego como instrumento de percepciones cualificadas, con referencia a los trabajos de A.S., W.N.K.L., etc. V5. La constante de tiempo mecánica del oído después de varias polémicas parece reconocido que en el oído interno se produce el primer análisis de la vibración sonora en la forma de análisis espectral. Recordemos que este era el mecanismo propuesto por el Molts, pero, mientras que el físico alemán pensaba agotar con ello el mecanismo auditivo, hoy en día tenemos que admitir que los resonadores del oído no constituyen más que un primer estadio del análisis y que sólo aportan datos fragmentarios, con relación a todo lo que el oído es capaz de extraer del fenómeno sonoro. En este caso, la cóclea, que efectúa la primera operación, sería equivalente a una batería de filtros colocados en paralelo. Estos filtros, poco selectivos, no permiten más que una grosera determinación de la frecuencia del sonido, bajo la forma de localización espacial de una zona vibrante. Admitido el principio de tal mecanismo, deducimos dos consecuencias importantes. A. La una. Por parte del oído existe una primera constante de tiempo. En efecto, selectividad y rapidez de análisis están estrechamente vinculadas tratado de los objetos musicales 115 en un aparato de este tipo, y sus variaciones son inversamente proporcionales.